Bueno, al término de la sesión hablaron los priistas, la fracción priista que sigue procesando el tema de la derrota en la pasada elección de junio. El legislador Pedro Chávez Arredondo de Pénjamo demandó una auditoría a las finanzas del Comité Directivo Estatal de su partido. Dijo que existen evidencias de presuntas irregularidades en el manejo de las prerrogativas y en aportaciones de la militancia. El diputado priista dijo que se tiene que ver no sólo por qué ocurrió la debacle del PRI en Guanajuato bajo la dirigencia de Santiago García, sino también supervisar el manejo que han hecho de los recursos que llegan al Comité Directivo Estatal, tanto del Comité Nacional como las prerrogativas locales en este sentido. Expuso que para el pasado proceso electoral Santiago García López pidió a los candidatos dinero para realizar encuestas, encuestas que nunca se vieron. Además, el recurso no fue reportado a las autoridades electorales, lo cual significaría una grave violación de la ley. Escuchemos estas acusaciones del diputado priista Pedro Chávez. Claro que nos informen cuánto dinero ingresó por concepto de las encuestas y que nos enseñen las facturas, en este caso que generó la encuestadora para poder determinar que se le pagó y seguramente tuvo que hacer un cheque nominativo hacia la persona que hizo las encuestas, porque no nos van a decir ah mira ahí está la factura de 3 millones de pesos y cómo lo pagaste. Ah, lo pagué en efectivo. Eso es ilógico totalmente. Obviamente tiene que haber ingresado ese recurso por fuerza, de acuerdo a la ley, a la cuenta del Comité Directivo Estatal. Y ese recurso a la vez se tuvo que notificar como un ingreso al IEP. Todo recurso que ingrese a un partido hay obligación de notificarlo. Y entonces, por lo tanto, tuvieron que pagar con un cheque del Comité Directivo Estatal del PRI a la encuestadora, no con dinero en efectivo. ¿Cómo me estás demostrando entonces que me cobras 30 mil pesos por entrar a una encuesta que no se hizo y no me das resultados y ni siquiera hay una facturación de ese gasto?